Reiteramos la información de último momento, vamos. Reiteramos. Exclusivo. Tinelli amenazado. Semana clave para la justicia. Hay dos imputados, más allanamientos y pruebas en la causa. La pregunta que quedó pendiente de nuestra querida Estela Muñoz, mi querida Fabi, está relacionado con el momento que está transitando Marcelo. Amenazas, una fiscalía trabajando, datos de último momento. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué información tienen las cartas del tarot con esta situación tan desagradable para la familia de Tinelli? Este es el momento que están pasando. Yo voy a sacar acá dos cartas. ¿Las pueden ver? ¿Se ven bien acá? Sí, claro. Estelita, si no me acuerdo mal, me dijo algo sobre la política. Claro. Si las cartas podrían decirte si él se llega a tirar a la política, ¿cómo le iría? O si él se tira a la política. Bueno, acá van a pasar dos cosas. Él se va a inclinar, se tira para la política. ¿Sí? Porque me salen dos cartas buenísimas. Me sale la iniciación, la iniciación de lo que él está inspirando. A pesar de que no lo quieren dejar, que hay una mano negra coincido con Raúl, pero él se va a tirar por la política, pero va a seguir con la conducción. Y va a poder hacer tranquilamente las dos cosas. ¿Por qué? Porque es líder, porque es una persona líder, es un uno. Entonces, la persona que es del número uno, tira del carro siempre para adelante con buenos pensamientos. Sigue su intuición. De hecho, le va a ir muy bien. Le va a ir bien, chicos. Esto significa el universo, que lo protege siempre. Tiene seres de luz que le cuidan las espaldas. Y hagan lo que quieran hacer, no van a poder. Ahora, Fabiana, me sorprendí con esta información. Como siempre, nos traes otra visión. Yo tenía entendido que hasta el momento un Marcelo que estaba más cerca de abandonar todo lo que es político y dirigencia para dedicarse a ser conductor, a estar. Y vos traes otra información. O sea, que las ganas de ser político no las tira al abandono, no las deja a un costado, sino que está trabajando ese conductor político. Él está pensando, totalmente, Fernando. Él está pensando en que no lo va a asustar nadie. Él va a seguir con su manera de pensar. Él lo que quiere es ayudar a la gente. Él ama a la gente. Quiere de alguna manera agradecerle todo lo que estos años estuvieron con él y están con él. Entonces, lo que yo veo es que él va a seguir reviendo el tema de la política, pero hay una gran posibilidad de que esté en la política, pero sí sigue como conductor. Perdón, pero él también estaba en su haber, estaba a ser presidente de la AFA. Claro. Él quería llegar a ser presidente de la AFA. Puede ser esa la presidencia que te estás diciendo, ¿no? Por las cartas. Que no deja de ser un cargo político. Por eso es un cargo político. A ver, a mí me sale, ¿sí? Que la presidencia del tema del fútbol, yo le digo fútbol así, bien creyoso, me sale que no. Me salen ciclos que terminan y ciclos que comienzan. Va a comenzar otra cosa él, ¿sí? Pero todavía lo está reviendo. Sí le puedo dar por asegurado. Y ha acertado que sigue con la conducción. Eso es la pasión que tiene él. Pero de alguna manera, él quiere seguir agradeciéndole a la gente, porque sabe lo que la gente lo quiere. Está claro. Me alegro. Fabi, querida. Me alegro mucho. Te dejamos un beso, un bachio grande. Que termine lindo tu domingo. A ustedes. Y buenas vibras, mi querida Fabiana King. Gracias, Fernando. Quiero decirte dos cosas rapidito. Un beso grande a mi papá y a mi mamá que nos están viendo, que los amo. ¿Cómo se llama? Armando y Kuki. Armando y Kuki. Le mandamos un beso muy grande. Gracias. A ellos todo, mi amor. Bueno, un beso grande a Lío y a ustedes una excelente semana. Gracias, un besito muy grande. Me voy al panel, chicos. Chau, chau, Fabi. Me voy al panel, chicos. Información de último momento. Está relacionado con un momento de salud de una persona sumamente querida por todos nosotros. Una persona que el medio lo marcó como un antes y un después dentro de lo que son los conductores. Conductores de radio, conductores de televisión. Estamos hablando de la salud de Cacho Fontana, ¿sí? Hay un hermetismo muy, pero muy grande. Está el móvil en vivo. En vivo y en directo. Avísame exactamente. Estamos tratando de comunicarnos con todos los allegados, como hacemos siempre de este programa. Con toda la seriedad. Y estamos con el móvil en la puerta del hospital. Estamos nosotros con familiares y con amigos. Nani, arranco con vos. Vos tenés información. Sí, me comuniqué con Liliana. Liliana me dijo que fue por un control el día de ayer. Que seguía todavía internado, pero que tenía que lo de la neumonía no estaba confirmado. Eso fue lo que... Liliana, recordemos que es la ex mujer de Liliana Caldini. internado en principio por un examen de rutina, que no está confirmado lo de la neumonía, pero que sigue internado en... En el hospital Fernández, ¿no? En el hospital Fernández, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos... A ver, Andre, vos decime, porque nosotros hicimos nuestros llamados. Estamos con la familia y cuando pasan estas cosas, queremos nosotros mandar el móvil para ser útiles. Útiles si necesitan algo. Muchas veces nosotros vamos a los hospitales y sabemos que no hay un parte médico, ya lo sabemos. Pero igual nosotros queremos acercarnos, que el medio en donde él se desarrolló, un tipo sumamente querido, sienta que estamos. Ejemplo de muchos. Exactamente. Muchos conductores han seguido justamente esa carrera por lo que fue él en su vida, ¿no? Exactamente, Raúl. Por lo que fue Cacho Fontana. Muchísimos, como dice Nanín, han seguido la carrera, se han inspirado en él. Hoy siguen viendo sus videos de cómo hacía él para la conducción, porque en realidad ver esos videos es como una maestría, ¿no es cierto? Ver a un maestro de la conducción, con la voz, con la imagen y cómo se presentaba. El panel de hoy, a diferencia del panel del día sábado, que también son todos chicos muy talentosos, pero son un poco más jóvenes. Ustedes tienen la historia de la televisión y la radio. Los miro tanto Estela, Estela Muñoz, comenzó con Roberto Galán, siendo secretaria. Raúl desde muy chico. Desde chiquito, de los 16. Con las coreografías de Susana y Moria, Nanín Timoico, todo en institución, en todo lo que es la revista, el teatro, el cine, digo, lo que representan las figuras. Bueno, de alguna manera estuve relacionada con una persona que lo admira muchísimo. De alguna manera, no. Mateico, con Mateico. Él tiene una gran admiración por Cacho y siempre lo comentó que siguió la carrera que siguió porque él quería ser Cacho Fontana. Yo me parece que toda la gente del ambiente, lo único que te sabe es hablar bien de Cacho. Sí, eso es. Fue una persona muy buena que ayudó muchísimo también a mucha gente joven en su profesión. Y no olvidemos que hoy tiene 89 años, Cacho Fontana. Exactamente. Por supuesto. Dame la puerta de Fernández. Además, todos los estudiantes lo consultaban y él siempre estaba abierto a la palabra con todos los estudiantes de comunicación. Y los acompañaba y le decía, siempre le pedían una devolución, así que él siempre lo daba. Un cariño, una simpleza. Impresionante. Ha pasado la suya también, Cacho. Bueno, ha tenido sus momentos. Sí, pero eso de su vida privada, pero con respecto al medio, eres un ejemplo. Es un ejemplo. Aquí estamos en vivo en este momento en el hospital Fernández, ¿verdad? El hospital. Estamos ahí para tratar de ver si hay algún movimiento especial relacionado con la salud de Cacho. Pero reiteramos, Nani, lo que dijo Liliana Caldini es la ex-mujer de Cacho, que siempre cuando pasa algo se consultan a las mellizas. Sí. Y también ellas, quedaron muy ellas relacionadas con, o sea, ellas las hijas, pero Liliana también está muy pendiente. Pero Liliana lo acompaña, sí, lo acompaña. Sí, siempre. Exactamente. Siempre está muy pendiente. Bueno, es un vínculo muy importante el que tienen. Tienen dos hijas en común y bueno, no puede ser de otra manera. Vos sabés que, a ver, convengamos una cosa. Hace unos meses se dio a conocer que estaban compartiendo un lugar de estadía. Sí. Pinky. Con Pinky. Y el querido Cacho Fontana, que fue el reencuentro de ellos también después de muchos años. De transitar el medio. Por momentos juntos en la profesión y los encuentra un lugar que no le llamo geriátrico. No, no, no. No es un geriátrico. No, no, es un hogar. Es un hogar. Un hogar sin desmerecer a los geriátricos ni nada. No, no, no. Tenía otras características el lugar en donde ahí ellos pasaban sus tardes, donde charlaban. Es un lugar que vos te sentís como en tu casa, que estás libre. Exactamente. Incluso hay gente que sale, que la van a ver a cualquier hora. Sí, los abuelos están como en un hotel. Yo me acuerdo de ellos dos juntos haciendo en Canal 7 la recaudación por la guerra de Malvinas. Eso, eso, eso. No, que estuvieron 24 horas al aire con cantidad de invitados y de gente común que pasaba y dejaba cosas para los soldados y gente famosa que iba a aportar también para esa causa. Mi recuerdo con respecto a eso, yo estaba con Nelly Dalovato, que partió también en ese momento y ella donó, antes de partir, todas sus joyas para Malvinas y nosotros, todos los bailarines que estábamos en ese momento con ella, la acompañamos, ¿no es cierto? Ella no fue, pero fuimos nosotros a acompañar a la persona que donó todo. ¡Qué bárbaro! Yo también otro recuerdo de ese día, perdón, una gran actriz que hace muchos años no está, Pierina de Alessi. Sí, sí, sí. Que ese día, en pleno acto ahí, fue y se sacó sus aritos de oro. ¡Qué bárbaro! Se los sacó al aire y se los entregó para los soldados. Bueno, vieron que... Chicos, yo me acuerdo, perdón, yo también era chica, la televisión era blanco y negro y Cacho conducía esos... Ese programa maravilloso que era Odol Pregunto. Odol Pregunto, ¿no? Lo que era ese programa, lo que era ese hombre manejando a los concursantes, cómo llevaba, cómo llevaba el ritmo, cómo llevaba el programa. Claro. Y cómo trataba el público, ¿no? Ahí está la foto que hacíamos referencia. Fíjense, chicos, a ver, para las nuevas generaciones, para aquellos que dicen quiénes son quizás estos abuelitos, ¿no? No, pero esa carita... Son personas, son los influencers de aquella época. Claro, los que hicieron la televisión, ¿no? Son los creadores de la televisión. La historia viva de la televisión, que los abrazamos y es por eso que estamos con nuestro móvil ahí en vivo para ver qué no es ahí de último momento. Vamos a escuchar a Cacho. ¿Tienen ganas de escuchar a Cacho? Sí. Sí, por supuesto. ¿Qué momento tenemos de los tantos, Andrés? Decime qué momento tenemos de Cacho. A ver. A ver, ponen la pantalla, ponen la pantalla, quiero ver. A ver. Me encanta verte y tu expresión de satisfacción, de alegría, de emoción por todo lo que han vivido y eso es como renovarse uno mismo su entusiasmo de vivir. Bueno, que Racing para mí, de toda mi vida, de chiquito, que papá fue profesor del Racing del anexo de Villa del Parque, de educación física, siempre se respiró el perfume de Racing en casa. Mis padres se conocieron en los bailes de carnaval de Racing. De Racing. De la calle Nogoyá, de modo que siempre estuvo en mi vida Racing y generalmente disfruté a lo largo de mi vida no tantos logros porque fue un club de mucha irregularidad, de ser un grande por su hinchada, pero que no obtenía títulos en el amateurismo fue gigante. Pero después en el profesionalismo tuvimos 35 años sin salir campeón, pero bueno, ahora estamos como hace bastantes años enderezando, viendo un club saneado económicamente, un club importante. Bueno, ustedes también son otra gente que le ha impuesto otro ritmo al mismo equipo, a la misma institución, ¿no? Sí, la hinchada también es algo extraordinario. Bueno, vamos a vos, que primero te agradezco enormemente esta gentileza que has tenido con nosotros. Por favor. Porque para mí comenzar hoy contigo es una palabra mayor. ¿Por qué es una palabra mayor? Porque has sabido asumir una representación tan nueva, tan brillante, tan bien recibida por toda una generación y por otras generaciones que han visto tu trabajo de manera fundamental y trayendo una cosa nueva, diferente, un aire muy distinto al habitual. Y eso le hace mucho bien a uno, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Es mutuo. Siempre, cuando ocasionalmente nos encontramos... Sí, nos encontramos de manera especial. ¿Cuándo hacemos esto? ¿Cuándo? ¿En un cumpleaños de un amigo común? Sí, nos veíamos en el café cercano a Canal 11 en los primeros tiempos. Siempre nos cruzábamos y digo, bueno, algún día vamos a tomar un café, un almuerzo, encontrarnos. Sí, y el otro día fui al teatro. Al teatro a ver. Sí, a ver. Y vi una cosa muy notoria. Nunca vi aún a espectadores que respetaran tanto el libro y se sintiesen ellos representados por ese texto. Es una comedia muy, muy buena. Es perfecto de conocidos. Es basada en una película italiana de Paolo Genovese. Me gustó tanto. Y el universo que contaban era muy teatral porque era en un solo decorado con un disparador muy actual, que es el tema de los celulares y todo. Y me sedujo a adaptarlo. Primero compramos los derechos, a adaptarlos para teatro y poder dirigirlo, cosa que tenía mucho. Bueno, pero mirá cuántas cosas arriesgaste vos. Sí, sí. Era una asignatura pendiente. Yo había dirigido, pero había actuado a la vez. Y es distinto. Cuando actuás es distinto porque estás dentro del escenario, estás observando todo permanentemente. Y no está tan bueno como poder dirigir viendo toda la periferia, estando desde atrás, trasladando el deseo que tenés del timing. Sí, te vi en un palco siguiendo la actuación. Sí, sí, sí. Voy todas las semanas. Me gusta no... ¿Y ahora te vas en gira con...? Después, un poquito más adelante, hasta las vacaciones de invierno. Más adelante, ¿no? Y algunas plazas en el exterior también, como Chile, estamos hablando con Paraguay, ya veremos para cerrar. Estoy muy feliz con el balance de la obra, es una gran comedia. Y me gustó, porque me gusta ver este tipo de espectáculo como es espiar por el ojo de la cerradura a siete amigos hablando y no ver algo teatral que son actores diciendo la letra nada más, ¿no? Me gusta que tenga esa naturalidad y esa verosimilitud. El abuelo, ¿qué? Mi abuelo. Que nace en una ley de italiano. Italiano, italiano. ¿Y papá? Papá argentino. Argentino, mamá... Mamá argentina, descendiente de españoles. Eso era lo importante. Otra de ayer. ¿Te acordás de los pantalones de largo? Sí. Del tema de los pantalones de largo, cómo cambió la moda de chicos que están usando un jean como un esfuerzo superior o como única prenda. Y nosotros que llegamos a tener la suerte, la voluntad de tus padres, el momento adecuado de la vida donde nos ponían, nos daban un paso muy grande porque nosotros fuimos otros tipos con los pantalones largos. Claro, absolutamente. Bueno, era un momento muy importante ese de decir, bueno, ahora ya podés usar los pantalones largos como que llegabas a ser adulto, ¿no? Claro. ¿Los elegiste vos o los viejos? No, en nuestra generación no fue tan contundente el paso del corto al largo. Fue más natural. No era como un acontecimiento. Yo hablo desde donde estoy yo, que es una distancia mucho más larga que la tuya. No sé si tanto, pero sí, yo recuerdo por mis padres que me hablaban. No, esta respuesta a la marca. Yo tengo 8-7, no es para que vos digas la tuya, pero la mía es pesada, es larga, es agradecida al mismo tiempo. Pero, y bueno, de cualquier manera para nosotros era un momento de cambio muy importante. Sin duda. Pero vos, con el paso del tiempo, ¿cómo te miraban las chicas? ¿Encontrabas miradas de vuelta a la tuya o era medio lejano el asunto? No, era un trabajador, cacho. Sí, ¿no? Era un trabajador. Estabas en la búsqueda. Era muy luchador, muy luchador, sí, sí, sí. Estabas buscando a siempre. Sí, sí. ¿Eh? Y bueno, era muy tenaz, era como todo chico adolescente. Bueno, nada, que me gustaba salir, me gustaba la noche, pero a veces se hacía cuesta de arriba la conquista. Muy bien, vamos rápidamente al Hospital Fernández, en vivo y en directo, crónica. Facundo, estás ahí. Queremos saber las novedades acerca del queridísimo Cacho Fontana. Adelante, Facundo, te escuchamos. ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes. Bueno, sí, así es. Recién, bueno, por trascendido se están confirmando entonces que el conductor Cacho Fontana ha sido trasladado aquí a este hospital de la ciudad de Buenos Aires. Todavía es reservado el estado de salud por el cual lo habrían traído aquí. En realidad es reservado como está ahora. Supuestamente lo que dicen los trascendidos es, se habla de un estado de neumonía. Recordemos que estaba internado en un geriátrico. Y desde hace un tiempo, hace pocos días, di una nota, inclusive, para algunos medios periodísticos. Lo concreto es que, bueno, lo habrían traído aquí al Hospital Fernández. Todavía desde el hospital, desde lo institucional, no se ha informado nada al respecto. No hay alguien que pueda dar una información, ni tampoco un parte médico, acerca de la salud del conductor. Por eso estamos esperando, Fer, ante la primera novedad. Todavía no lo ha podido confirmar nadie oficialmente, ¿sí? Pero extraoficialmente ya el hospital se ha dispuesto para internar a este paciente entonces. Y se espera entonces el parte oficial. Se quedan ustedes, Facu, ahí. Ya volvemos en cualquier momento. Pero Naninti Moico tiene la información de la mano de la exmujer Liliana Caldini, que no termina de confirmar lo que algunos colegas están afirmando, ¿no, Nanín? Que es el tema de la neumonía. Atención, atención. ¿Qué es lo que dice Caldini? Que fue a hacerse un examen de rutina, no está confirmado lo de la neumonía. Por lo menos Liliana no puede aseverar, no puede afirmar que tenga neumonía. Claro, recordemos que cumplió 89 años el 23 de abril. Sí. Y que pasó el coronavirus y que ya está vacunado contra el coronavirus. Claro, sí, 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 sí. No, porque fue por control, supuestamente. Lo que pasa es que, bueno... No, pero yo quiero recordar eso. Claro, claro, claro. Porque es importante, ¿no es cierto? Claro, claro. Que él está vacunado. Totalmente. Porque hay gente muy preocupada acá con Cacho Fontana. Muy preocupada. Sí, estoy seguro. A ver, es una persona, primero, sumamente querida, que se merece el respeto, una persona grande que cada vez que ingresa a un control llama la atención, ¿no? Es todo un caballero, una persona muy elegante. La verdad, daba mucho gusto estar hablando con él. Yo he tenido la oportunidad de estar con él y la verdad es un señor muy culto. Un genio. Un genio. Un genio. Se llama Roberto Palesce. 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 Y le gustó en Radio El Mundo. Está bien. Vamos a... Tengo que ir a un corte. Hacemos un pequeño corte. Ya volvemos con la información exclusiva de lo que está pasando con la salud de Cacho Fontana. Pausa y ya volvemos. RUM 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 R Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas. Córdoba Innovadora, un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba. Si algo nos pasa a los que vivimos en 3 de febrero, es que conocemos al vecino de al lado, y también a los que viven a varias cuadras. Nuestros viejos conocen a nuestros amigos, a sus viejos y a sus abuelos. Amamos las facturas de los sábados, las pizzas, el puesto de diarios de la esquina de la Muni. Y también escuchar que llega Gustavo, nuestro cartero cantor. O más bien, ¿será nuestro cantor cartero? Tenemos cosas únicas, y sí, porque son nuestras. Cuando salimos de casa, siempre nos encontramos con una cara familiar. Y eso nos encanta. Chango Más y Walmart, te vuelven a traer semana de ofertas. Hasta el miércoles 28 de abril, 50% en la segunda unidad de muchas marcas de gaseosas, galletitas y lácteos. 25% llevando una unidad o más en cervezas, vinos y aperitivos. Además, si sos jubilado, beneficiario y dances, los días lunes contás con un 15% de descuento en toda la compra de almacén, lácteos, perfumería, limpieza, bebidas sin alcohol y muchas categorías más. En Chango Más y Walmart, encontrás todos los días el mejor precio. Sumar.Cerviclub nunca fue tan fácil. Acá estoy sumando. Cargué con el piña y sumé. Mirá cómo sumo. Bueno, acá no. Y lo mejor es que lo podés canjear donde sea. Y seguir sumando puntos, pero con los que más querés. Tus puntos YPF Serviclub siempre suman. Cangelos en nuestra nueva tienda Serviclub. Conocen nuestro catálogo de productos y muchos beneficios más. Con Serviclub suma puntos, canjea y seguí sumando. Serviclub me sirve. Empecé a los 14 años a tomar diuréticos y laxantes. No me olvido más frases tipo, qué linda que es nazarena, lástima que es gordita. Cuanto más flaca estuve fue cuando más trabajo tuve. Pero así de claro. Tomé noción cuando me estuve por morir. Yo tenía muchas ganas de quedarme, de no morirme. Porque si no, te digo que hasta el día de hoy sigo tomando. Seres Libres. Con Gastón Paus. Este lunes a las 22. Por Crónica HD. Mancha de frutos rojos. Agregá un poco de Vanish y mirá. Su fórmula con oxígeno activo remueve las manchas más difíciles. Además, recupera cinco tonos más blancos desde la primera lavada. Es brillante. Recupera el blanco que te encanta con Vanish. Changomás y Walmart te vuelven a traer semana de ofertas. Hasta el miércoles 28 de abril, 50% en la segunda unidad en muchas marcas de gaseosa, galletitas y lácteos. 25% llevando una unidad o más en cervezas, vinos y aperitivos. Además, si sos jubilado, beneficiario y dances, los días lunes contás con un 15% de descuento en toda la compra de almacén, lácteos, perfumería, limpieza, bebidas sin alcohol y muchas categorías más. En Changomás y Walmart encontrás todos los días el mejor precio. COVID-19. ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio. Tos. Dolor de garganta. Dificultad al respirar. Dolor muscular. Dolor de cabeza. Diarrea y o vómitos. Pérdida del gusto u olfato. 1. Lo más importante de todo. Aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. 4. Avisale a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Las causas de la alergia son muchas. La solución, Aerotina. Aerotina. Salud antes de estornudar. Sumar puntos a Serviclub nunca fue tan fácil. Acá estoy sumando. Cargué con Infiña y sumé. Mirá cómo sumo. Bueno, acá no. Y lo mejor es que lo podés canjear donde sea. Y seguir sumando puntos, pero con los que más querés. Tus puntos YPF Serviclub siempre suman. Cangelos en nuestra nueva tienda Serviclub. Conocé nuestro catálogo de productos y muchos beneficios más. Con Serviclub suma puntos, canjea y seguí sumando. Serviclub me sirve. Hace más de medio siglo en Mendoza, nació Molto. Desde entonces, siempre fue calidad en abundancia. Arvejas Molto. En su moderno envase Tetra Recart. Fácil de usar, más práctico y seguro. Molto. Siempre junto a las familias argentinas. Con información rum rum. Ya empezó el rum 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 rum. Ya lo averiguó rum rum. Y te va a contar, te vas a enterar. De todo el rum 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 rum. Gracias. Gracias por ver el video. La invitamos, ¿eh? El domingo, en el RUNRUN, en vivo. Aguante. ¿Sí? En Crónica. Invitada, invitada. Va a estar en el vivo, en el piso de Crónica para todo el país, ¿eh? Así que está invitada. Ahora coordinamos y le invitamos a Crónica el próximo domingo, ¿sí? Hermoso. Nos vemos ahí, chiquis. Buenas semanas. Vamos, arriba. Buenas semanas. Domingo en Crónica, en el RUNRUN. Aguante. ¡Eso! 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 Nanín, gracias por haber estado. No, al contrario. Gracias por invitarme. Quiero mandarle un beso muy grande a Daniel, que está pasando por un momento difícil. ¡Uy! Un cariño grande para Daniel. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Nanín. Gracias. Mi querida, queremos tus redes sociales porque vamos a seguirla en las redes sociales, ¿eh? Vamos a ver. Es marianela... Punto oro en Instagram. Punto oro. Todo el mundo va a seguirla. Ponéselo, Andrés, si llegás, ¿eh? marianela.oro. Y yo, chicos, simbólicamente quiero hacer algo que... A ver. Ellos trabajan del arte callejero. Yo quiero simbolizar... Tengo acá, hoy, en mi bolsillo, tengo mil pesos. Y yo quiero simbolizar estos mil pesos... ¡No! En... Más allá del importe, quiero simbolizar que para los artistas callejeros que están tracentando momentos duros, cada granito de arena sea cinco pesos, diez pesos, cien pesos. Cualquier ayuda es necesaria. Yo hoy aporto esto porque era justo lo que salí de casa. Viste que uno sale... Sí. Te pones... Muy bueno. No tengo nada. Así que tomalo como todo el equipo de acá. O sea, una mínima ayuda para que te pueda colaborar. Después le tirás alcohol. Ya te digo, es una... Quiero con esto simbolizar la importancia, la importancia. Mira, Mari, nos tenemos que entregar, pero nos vamos con un tema... Nos vamos con el ron ron. A ver con el ron ron. A ver, ¿cómo es el ron ron? ¿Cómo es? A ver, a ver. A ver si... A ver... A ver ahí. Momento. Sí, momento, momento. Ahí va. Ahora sí, ahora sí. Se viene, ¿eh? Se viene, ¿no? A ver. A ver. A ver. A ver. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y dame, dame algo más de lo tuyo. No sé qué tienen. Los Beatles. Vamos con los Beatles. Dale, vamos con los Beatles. Nos encontramos el próximo fin de semana. Nos despedimos con Marianela y su burlín electrónico con los Beatles. Vamos, ¿eh? Ah, vamos, ¿eh? Ah, ah. Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah ¡Gracias! ¡Gracias!